Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, mira, llegando a hacer ejercicio. Ya nos estamos poniendo en forma. ¡Qué bien! Cuéntame, ¿dónde te encuentras ahorita? Ahorita me encuentro aquí en Culiacán, Sinaloa, acá en su casa. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Pues, muy bien. Me dio el COVID, pero bendito Dios que nada grave. Estuve en cama, pues, aproximadamente 10 días, pero pues, nada más reposando y teniendo los cuidados, ¿no? Y estuve, pues, sin salir de la casa 21 días. Pero todo bien. Aquí andamos. ¡Guau! ¡Qué bien! Nos alegramos muchísimo de que te hayas recuperado. Roberto, solicitamos esta entrevista porque la revista People en Español ha reportado que tú fuiste fundamental en dar con el paradero del actor Rafael Amaya y su ingreso a un centro de rehabilitación. Cuéntanos cómo se dio ese rescate, cómo te enteraste de que él estaba en esa situación. Pues, mira, yo ya tenía casi un año y medio que no me tocaba ver a mi compadre. Y de repente me llamaba. Me llamaba, pero no en buenas condiciones, siempre enfiestado, ¿no? Entonces, yo por las cuestiones de trabajo, pues, no me tocaba casi verlo, ¿no? Porque casi todo el año estoy viajando mucho y con conciertos. Pero sí, yo me empecé a preocupar porque, pues, ya había dejado de estar también haciendo, había dejado de estar fuera de la televisión. Y cada vez que me hablaba era siempre no en buenas condiciones. Entonces, se me perdía, me marcaba de un teléfono, de repente a los tres meses me marcaba de otro. Y yo tratando de localizarlo porque, pues, yo la verdad, yo ya quería, yo sí tenía en mente ayudarlo, aunque él no quisiera, ¿no? Porque yo ya lo veía mal, pues, yo ya lo veía mal. Y de repente se me desapareció, yo creo que alrededor de ocho, nueve meses. Y una vez que estaba grabando yo, ahora que terminé mi disco, hace, pues, fue en agosto exactamente. Recibí una llamada de él en pleno estudio de grabación y le llamó a mi manager y me dijo, oye, te hablo de tu compadre Rafa. Entonces, ya cuando hablo con él, lo escuché mal, pero no tan mal como otras veces. Y me dijo que tenía muchas ganas de verme y que necesitaba ayuda, que me hablaba porque ya él necesitaba ayuda, que él ya no estaba bien. Pero le dije, ok, compadre, déjeme un número, Lio, porque siempre se me pierde, Lio. Siempre se me pierde, lo quiero localizar y ya no tiene el número ese. Entonces, yo sí quiero ayudarlo, Lio. ¿Qué te dijo en ese momento, en esa llamada? ¿Qué te expresó? Que tenía muchas ganas de verme y que necesitaba ayuda, que me hablaba porque ya él necesitaba ayuda, que él ya no estaba bien. Pero le dije, ok, compadre, déjeme un número, Lio, porque siempre se me pierde, Lio. Siempre se me pierde, lo quiero localizar y ya no tiene el número ese. Entonces, yo sí quiero ayudarlo, Lio. Entonces, me dice, pero no quiero que me meta un centro. Me dice, yo puedo solo. Yo me meto otra vez a hacer ejercicio. Si quiere, hacemos ejercicio juntos. Le dije, ok, está bien. Como usted quiera, pero déjeme un número. Entonces, terminamos la llamada. Traté de localizarlo otra vez de nuevo en esos días y otra vez se me perdió, pero no pasó mucho tiempo. Creo que pasaron alrededor de 15 días cuando ya otra vez me vuelve a llamar. Y después también me habló su manager que lo ayudara, que nadie podía, pues nadie podía porque él no quería que lo ayudara. Entonces, me organizo y le digo a mi manager, le digo, ¿sabes qué? Vámonos, porque él estaba en Acapulco. Le digo, vámonos, pero por tierra. Le digo, porque si me voy por avión, luego la prensa lo ve en la Ciudad de México y se va a hacer un relajo y mi compadre no está en buenas condiciones. Entonces, nos arrancamos por carretera. Llegué a Acapulco. Hicimos alrededor de 20 horas, como 20 horas, más o menos, 19, 20 horas. Pero llegué al hotel donde él estaba. Pues lo miré en muy malas condiciones y la verdad me dio mucha tristeza ver esa situación y dije no. ¿Cómo le estaba? ¿Cómo tú puedes describir su situación física, de estado de ánimo, cuando tú llegas, abrías la puerta de la habitación y te encuentras con él? Yo llegué y tenía una cerveza en la mano, lo miré desalineado, en guaraches, en un hotel, pues, pues, digo, no, todo el mundo, podemos llegar a cualquier hotel, no, pero pues yo acostumbrado a ver a mi compadre en los mejores hoteles de donde yo me paraba y me dio mucha tristeza verlo así. Y yo dije, compadre, vengo por usted, le digo, porque, o sea, no estuvimos ni cinco minutos en el hotel. Hay varios proyectos, le dije, o sea, prácticamente me lo traje con engaños, ¿no? Entonces me dice, sí, me dice, sí, le digo, pero, pero, vámonos de allá. Vámonos, me dijo. Entonces, cuando me dijo, vámonos, yo volteé a ver a mi manager, le dije, ¿se quiere venir? O sea, porque todo el mundo me decía que él, a todo el mundo bateaba. Mucha gente en México comenta de que él estaba completamente sumido en las drogas, en el alcohol. De hecho, que vivía hasta con prostitutas. ¿Esto es cierto? Mi compadre, lo que te puedo decir es que andaba muy mal. Andaba muy mal. Te digo, todo lo que yo platico, pues él yo creo que ya lo ha platicado, obviamente. Y como yo le dije, la vez que yo lo miré, que veníamos en el camino. Él vivió entre drogas, entre mujeres, entre alcohol. Era lo que él estaba metido. Y como yo realmente, nosotros, yo me enfiestaba en muchas ocasiones con él, pero pues yo, la verdad, yo no soy de drogas. Yo me echo mis tequilazos, me enfiesto y ya, ¿no? Al día siguiente, mis compromisos. Pero mi compadre, pues era de seguirla. Pero ya en esta ocasión ya tenía, de hecho, él comentó que tenía más de un año que no dejaba de tomar todos los días y drogarse todos los días. Entonces, fue una situación muy dura para él. De hecho, yo cuando venía por carretera, yo venía manejando y él venía a un lado de mí. Y yo le venía diciendo muchas cosas. Le digo, compadre, yo no estoy aquí para juzgarlo, pero usted tiene una carrera excelente. Es una persona que la gente lo ama. Usted ha luchado mucho por llegar hasta donde está. Le digo, ¿y cómo es posible que usted mismo esté tirando todo? Compadre, no se me hace justo. Y ya venía platicando. Tiene familia que lo ama, sus padres. Y venía él llora y llora en el camino. Bueno, le digo, todo esto que le estoy diciendo, yo no se lo estoy diciendo por juzgarlo en mala onda. Le digo, yo lo quiero mucho, le digo, pero a mí no me gusta verlo en las condiciones que usted está. Le digo, usted es un gran tipo. Es un cualquiera desearía tener la carrera que usted quiere y usted no la está valorando. No está valorando su vida. Le digo, no está valorando muchas cosas. Yo platicé casi dos horas con él y lo que hacía nomás era sacarse los labios. Me venía llorando, venía con muchos sentimientos, como que ahí le cayó el 20 de lo que estaba sucediendo con él. ¿Me explico? ¿De qué tipos de drogas estamos hablando? Cocaína. ¿Consumió droga frente a ti? No, fíjate que no, pero yo sí notaba. Yo notaba al 100%. A mí como que me respetaba mucho porque sabía que yo no me drogaba, pero yo notaba. ¿Qué dice su familia? No, está muy contenta, muy agradecida, está feliz. La verdad que fíjate que yo a raíz de que salió la nota he recibido mensajes muy bonitos y me da mucho gusto el poder recibir mensajes bonitos, pero yo nunca lo hice con ese afán. Yo lo hice por él porque él necesitaba ayuda, pero saber que mucha gente hoy en día está feliz porque él está bien y me mandan bendiciones para mí me da mucha buena vibra saber que existe gente que desea el bien, tanto él como para mí. Entonces, su familia está feliz, su familia está muy agradecida porque ellos muchas veces intentaron ayudarlo y mi compadre se enojaba con ellos, los dejaba de hablar con sus papás y estaban muy tristes ellos porque pues mi compadre se les perdía tres, cuatro meses y cuando ellos le decían, hijo, ya hay que curarte. Él se enojaba, él decía que él estaba bien. De hecho, cuando él estuvo, porque yo he dado cuenta que el día que llegamos aquí a Culiacán, yo los pedo en un hotel y mandé traer cena yo. Ese día fue cuando empezamos a comer tacos, yo ya empecé a perder, ya no sentí el sabor. Ya empecé con los síntomas más fuertes del COVID. Entonces, ya me empezaron a doler los huesos. Cuando ya me salí del hotel, le digo a mi manager, que es mi ahijado, le digo, ¿sabes qué me duelen los huesos? Y me dice, el padrino dice, ya valió madres, trae COVID porque él también sintió lo mismo. Antes le pegó a él el COVID. Entonces, yo ya caí en cama, la verdad, ese día y yo ya le dije a mi ahijado, dijo, yo ya no voy a poder llevarlo al centro, usted llévelo. Entonces, supuestamente era, vamos a ir a desayunar. Y mi compadre le digo, no, se sintió mal, está en cama. Y sí, es cierto, yo estaba en cama. Entonces, mi ahijado, le dice, ¿a dónde me van a llevar a desayunar? No, pues un lugar muy rico. Entonces, ya se fueron hasta el centro de Julio de Chávez y abren el puertón y entran y se quedó así. Y yo, ¿qué es aquí? Y ya pues estaba toda la gente y estaba bien enojado. ¿Por qué me traen aquí? Y ya pues mi ahijado, me dice, ¿sabes qué? Pues su compadre estaba bien enojado con usted. Dice que usted ya no es su compadre. Que ya no quiere saber de usted porque eso no se le hace a un compadre. Y ya dije, bueno, pues yo pensé, dije, pues mi compadre, pues está enojado. Y bueno, ok, está bien. Dije, yo estoy haciendo lo correcto. Pero ya se le quitó, ¿no? Ya cuando, como a los dos meses que fui para allá a la clínica, que no era el plan ir a verlo, ir a platicar con su primo, que es el director, me lo saca a la oficina. Entonces, ahí viene tu compadre. Y dije, chino, a ver si no me reclamo. Entonces, ya pues me ve y con un gusto, y compadre, qué gusto. Y ya empezó, de nuevo, se le salió la lágrima que estaba muy agradecido por lo que había hecho yo por él, que él estaba confundido, que él tenía mucha, que él no miraba todo lo que él estaba viviendo, ¿no? Entonces le dije, pues compadre, le digo, a lo mejor usted no se acuerda, pero pues usted dijo que ya no éramos compadre. Le dije, usted me dijo que ya no éramos compadre. Estaba muy enojado conmigo y estaba todo apenado. No, compadre, qué vergüenza, perdóneme. Dice, no, le digo, estoy jugando. Pero le digo, yo la verdad, yo, lo que yo he hecho hasta ahorita, lo he hecho de corazón. Roberto, ¿cuánto tiempo lleva él recluido en ese centro? Él lleva desde agosto, desde agosto a mediados más o menos, mediados de agosto. ¿Has hablado con él? ¿Te comunican con él? No tiene comunicación telefónica porque, pues, lo tienen prohibido ir, pero me ha tocado ir como unas cuatro o cinco veces con él y está muy bien. Está muy contento, ya no quiere saber de drogas. O sea, él quiere estar rodeado. Él sabe que es una adicción muy fuerte. Dice, compadre, yo no puedo solo. Dice, yo necesito que me ayuden y yo no quiero que nadie me dejen. Yo quiero que esté la gente que me quiere porque ahorita para mí es muy pronto y no quiero caerme. Entonces, pues, estamos ahorita. Su primo, que es el director del centro, está, parece que se va a venir con él a estar trabajando. Entonces, pues, qué mejor, como yo le digo, no te me despegues a mi compadre. Porque mi compadre ahorita está vulnerable y hay que apoyarlo, hay que cuidarlo. ¿Tú crees que él quiere salir de ese abismo? ¿Tú crees que él quiere recuperar su carrera? ¿Cómo lo ves? Sí, no, yo lo veo con muchas ganas. Lo veo, este, muy como arrepentido de todo lo que se perdió porque, pues, también sabe que, pues, dejó de estar tiempo con sus papás, con la gente que lo quiere. Este, él quiere rehacer su vida. Dice, yo quiero encontrar una mujer, quiero hacer mi familia. Dice, lo veo con muchas, muchas, muchas ganas. Él tiene mucha ilusión de tener todo eso que no ha tenido, ¿no? O que no ha tenido la oportunidad de disfrutar, pues, que son sus logros, su público, sus padres, su familia. El tener una mujer que lo apoye y formar una familia. Él trae muchas ganas, mi compadre. Tú lo conoces desde hace mucho tiempo. Pero, ¿en qué momento tú piensas que él cayó en ese oscuro mundo? Yo, fíjate que yo lo conocí a mi compadre cuando él empezó con la serie del Señor de los Cielos, que yo estaba grabando La Voz Kids allá en Miami. Entonces, me invitan a mí por medio de la cadena Telemundo a hacer un capítulo en el Señor de los Cielos. Y como yo ya tenía como un mes viendo la serie, dije, ah, que a todo dar, pues, pues, me va a tocar ahí convivir con este vato que admiro yo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el camerino, yo no lo conocía. Entonces, él me toca la puerta y yo abro. Cuando abro la puerta, él me empieza a cantar uno de mis corridos. Él tampoco me conocía, pero sabía quién era yo. Entonces, ahí empezó la amistad y desde, estoy hablando del 2013. Y desde ahí, pues, hemos estado siempre en contacto. Hemos cotorreado, hemos salido. Él vino aquí a ser el padrino de mi hija de Primera Comunión, de mi hija Claudia Mariel. Entonces, yo pienso que a raíz de que se metió mucho en el personaje, mi compadre empezó a cambiar. Yo creo que el personaje lo atrapó, la verdad. Y es lo que él también comenta, ¿no? Te digo, yo todo lo que platico, nunca voy a platicar algo que le pueda afectar a él porque él sabe que lo quiero mucho y lo respeto mucho. Pero, pero como yo le dije, compadre, usted tiene que salir a dar la cara y decir lo que usted vivió, lo que usted pasó. ¿Por qué? Porque es un ser humano y todos nos equivocamos y no pasa nada. Roberto, ya para finalizar, ¿qué mensaje le tienes al público que nos está viendo ahorita de lo que ha vivido este actor famoso, ¿no? Con las drogas. Fíjate que, bueno, mi mensaje es que realmente no caigan en ese monstruo. Es un monstruo. No lo digo por mí, porque bendito es, yo nunca he usado drogas, de verdad. Y si las hubiera usado, no me daría pena decirlo, ¿no? Pero yo por lo que viví con mi compadre y por lo que he vivido con familiares también que estuvieron en drogas, de verdad, está muy canijo eso. Es un monstruo que se va envolviendo y no pueden salir. Es muy difícil que la gente salga solo de ahí, la verdad. Dedíquense mejor a hacer deportes y pueden echarse un quieto tequilazo, controlado, échenselo, nada más. Pero nada de, los excesos son malos. Yo, por ejemplo, yo sí me eché un traguito, pero yo cuidando todo, mi entorno, mi familia, mi trabajo, mi madre, todo. Roberto, gracias por la confianza. Cuídate mucho, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.